Fue muy agravado Pues estos entraron hace... no por... derecha, derecha Estos entraron hace nada, tío O sea, pues coge la GoPro, entraron ellos Me puse en el plan de ir a Austin Full Me puede atraer, fija esto Me devolvó una otra Ahí hay el coche ¿Qué? 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 Yo ya doy por hecho, voy a pasar un paro ¿Qué? ¿Qué? A la boca, déjale izquierda ¿Qué haces para entrar ahí? ¿Qué haces para entrar ahí? ¡Dale, el auto! ¿Qué haces para entrar en el auto? ¿Qué haces para entrar en el auto? Bueno F mail Entonces, ¿qué haces para entrar en el auto? ¿Qué haces para entrar en el auto? Vuelve, esta por la hora. ¿Qué haces para entrar en el auto? Y bueno, me saco de menos. Las caras de mecanismos son los nombres. ¡Suscríbete! 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 Ha entrado ahora, eh! Esa tarde pagarse! ¡Hace nada! ... Aquí no se paga la entrada. No, 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 no. Voy a ver el teléfono, ¿no? Sí. Voy a ver el teléfono. Se me va saliendo. ¡Suscríbete! 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 ¡No me han armado! Es que es otro nivel ¡Es mucho rico! ¡No me han ido por ahí! ¡Suscríbete! 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 ¿Claro? 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 Yo me he dado a otro tipo ¿Claro? Para dar otra que la misma cola, no igual Sí, tenemos que estirar por izquierda y uno la gente tiene el aire ¿Claro? ¿Dónde van esos? La otra colilla que hay en la 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 que hay. Sí, o sea, la fila de la derecha sale, la fila de la izquierda por la cara antirromática. Vamos, tío. Sí, tío.